La invisibilización, ¿no? O sea, que se invisibiliza la persona, como que queda fuera del alcance, de la visión o de ser tenido en cuenta, por decir así. Y muchas veces esta falta, esta anomia precisamente, esta falta de valores y de referencias, hace que la persona quede casi como condenada al día por día, o sea, a lo que pase hoy. Entonces, esta reducción enorme de lo que es el horizonte de la vida, la pone a la persona muy expuesta frente a todo lo que pueda ser el consumo, que de alguna manera reemplaza esta parte emocionante que la vida pueda tener, ¿no? Es decir, que la esperanza se cambia por el presente continuo, de algún modo. La esperanza desaparece porque es la reacción ante el presente. Es más bien una cuestión instintiva, es una reacción ante el presente. Es, como se dice, un poco el impacto, el ida y vuelta, la reacción simplemente. No hay un proyecto de vida. Y creo que esto también va a repercutir claramente después en la privada. Si en el horizonte, yo digo, hago esta composición del lugar. Si en el horizonte hay nada, porque no hay un proyecto, y por lo tanto si no hay un proyecto es nada lo que hay adelante, el alcohol, todas las formas de estas sustancias, ¿qué es lo que hacen? Básicamente, yo soy medio neófito en esto, pero tengo entendido que lo que hacen es acelerar. Bueno, entonces, si yo voy hacia la nada, ¿qué hago? Bueno, acelero el trámite y llego antes. Claro. Yo me hago esa composición del lugar. Y de alguna manera termina siendo un poco más, un poco menos, lo que inicia siendo un divertimento. A ver, la persona que empieza a fumar cigarrillos nunca pretende terminar con un efisema o con un cáncer de pulmón. Pero generalmente es lo que sucede, porque de un cigarrillo, dos, un atado, 10, 20 por día, y en algún momento, después de tantos años, aparece la mala noticia de que todo el mundo lo sabía. Hoy por hoy, los atados de cigarrillos tienen carteles que dicen cantidad de verdades, y sin embargo la gente sigue comprando el atado de cigarrillos, lo lee, prende el cigarrillo y sigue fumando. Esa disociación. Esa disociación, justamente, lo que vos decís. Y en este sentido, me llamó la atención en estos días ver esa cantidad de miles y miles de casi 3 millones de personas que estuvieron durante varios días acompañando al Papa en Brasil. Es decir, que hay mucha gente que está mal, pero también pareciera ser que hay mucha gente, especialmente gente joven, que tiene otras opciones o que pretende otras opciones. Sí, por supuesto. Yo creo que nosotros estamos enfocando una problemática que no es abarcativa ni universal. Es decir, que abarca mucho y que afecta mucho a la sociedad en su conjunto, pero la sociedad tiene su... Es decir, la gente tiene sus propios recursos, su creatividad y su opción de vida en gran parte de la sociedad, que no es la noticia. Aquello que no es la noticia y que de alguna manera está sosteniendo un poco la historia, porque tiene que ver con eso, con la respuesta concreta, con el compromiso, con las ganas de salir adelante, con una expectativa de vida, con la posibilidad de sentirse convocado para algo. Llámale fútbol también, si querés. Llámale deporte, llámale alguna actividad artística o cultural. También, en ese sentido, hay muchísima gente que se siente convocada. El deporte también para los jóvenes es muy importante. Y yo no creo que sea como muchas veces se propone. Dice, vamos a hacer varias cosas para que no estén en la calle, para que no les pase tal cosa. No, hay que hacer cosas para que a la gente les pase cosas buenas y cosas positivas. Y esto que estuvimos viendo en estos días, yo creo que es una propuesta interesante que visualiza esa otra parte que habitualmente no aparece. Claro, porque entonces, tomando lo que vos decís, muy inteligentemente, que le pasen cosas buenas. Porque nosotros planteamos que el hecho de que una persona deje de tomar alcohol o pueda dejar de fumar tabaco, dejar de consumir drogas, puede ser importante y muy necesario, pero no alcanza. Porque la gente no vive bien por el solo hecho de dejar de consumir. En todo caso, da un paso de disminuir el malestar, disminuir el deterioro, pero el gran desafío es esto que vos señalás también respecto al hecho de construir proyectos o al menos salir del día a día, ver un poco más allá. Claro. Fíjate vos qué interesante, que mientras estás hablando, recuerdo que la propuesta de los grupos de autoayuda, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, que en nuestra ciudad ha crecido enormemente la propuesta, justamente tienen un día a día, pero con perspectiva de cambio, de futuro, de 12 pasos, de proactividad, ¿no es cierto? Seguramente que vos tenés alguna referencia de estos grupos. Sí, esto desde siempre, yo cuando estaba en Casillas me acuerdo, antes de ir a la zona de Oliveros, tuvimos inclusive una jornada con la gente de Alcohólicos Anónimos, y para mí fue muy alentador, digamos, todo ese trabajo, que es un trabajo minucioso, permanente, constante, que realmente para mí es admirable, porque inclusive tiene que ver con esa solidaridad que nace de conocer la problemática de adentro, ¿no? Y de haberla vivido y de experimentar la posibilidad de salir. Y justamente ese día a día tiene un sentido justamente saludable, ¿no? Que es para avanzar, ¿no? En lo que yo señalaba, ¿no? La reducción al presente, a lo inmediato, digamos, es una forma de claudicación. En este caso, se parte de la claudicación total y se arranca también progresivamente. Por eso el día a día, en ese sentido, es saludable y pedagógico, ¿no? Porque, sin duda, salir de semejante bajón, por decirlo así, no es una cuestión sencilla. Pero si uno lo va segmentando, lo va poniendo como una propuesta cotidiana, entonces se puede ir animando, ¿no? Justamente. En el día a día, el paso a paso, es como se le sugiere a la persona que tiene exceso de peso, que pueda organizar sus comidas, que pueda tener una fracción más manejable, más fácilmente llevadera. Y vos, con todos estos años que venís llevando adelante tu sacerdocio, ¿cómo te imaginás los próximos tiempos? Un poco mirando hacia adelante, un poco hacia futuro, con todo, sos más bien optimista, no tanto, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que me parece que... Le preguntaron una vez a Leonardo Boff, usted dice que es pesimista frente a la realidad, ¿no? Porque él habla mucho de toda esta cuestión del ecosistema, la destrucción del ecosistema, ¿no? Y tiene una posición muy fuerte con ese tema y una denuncia muy importante. Y dice, sí, yo soy pesimista, pero soy esperanzadoramente pesimista, dije. O sea, soy... Tengo conciencia de la realidad en la que el hombre está embarcado, el ser humano, la humanidad está embarcada en este momento, y de los riesgos que esto implica, pero tengo esperanza de que el ser humano puede cambiar de paradigma. Y entonces él propone, y yo estoy convencido de eso, ¿no? Pasar del paradigma de la conquista, que ya en esta etapa termina siendo destructivo, aunque fue muy positivo para que el ser humano y la humanidad puedan evolucionar tanto como lo hizo en estos últimos tiempos, pero ya a este punto se vuelve contra la propia humanidad, el proceso de conquista. Entonces él dice, hay que pasar al paradigma del cuidado. Y es ahí donde también podemos encontrar, desde nuestra propia naturaleza, la actitud precisa que el ser humano también tiene en sí mismo para largarse a cuidar, para dedicarse a cuidar la vida en todas sus manifestaciones. Concepto sumamente claro que dejamos picando, hacemos un breve corte y volvemos. Prevención y atención de adicciones. Consultas 0341-439-9540-421-2302. A, B, C, D. Parece que el tiempo fuera imposible de alargar, entonces vamos a aprovechar los últimos minutos con Daniel Signeriz, párroco de... Repetí, ¿dónde estás? En Nuevo Alverde, San Joaquín y Santa Ana. San Joaquín y Santa Ana, dos parroquias en la zona. No, es una, una sola. Es el matrimonio de los padres de María, Joaquín y Ana. Por eso le pusieron el nombre de los dos al mismo lugar. ¿Y qué población hay en esa zona? ¿Cómo es el barrio? Y es un barrio carenciado, han venido mucha gente de otros lugares también carenciados a ocupar un lugar porque, como está del otro lado de la circunvalación, es uno de los lugares disponibles para construir las viviendas, ¿no? Es un barrio muy pobre, digamos. Pero, bueno, hay mucha gente laburante, hay hornos de ladrillos, hay gente que labura, que le pone empeño al laburo. Y hay muchos jóvenes. Hay muchos jóvenes, sí. ¿Y no todos se involucran con el alcohol y las drogas? No, yo creo que es un porcentaje mínimo, pero hace mucho ruido. Es decir, que los chicos que van a la escuela, que trabajan y demás, tienen sus espacios, solo que este ruido debe ser bastante incómodo. Sí, sí, complicado. Bueno, como en muchos barrios de la ciudad, ¿no? Pero, bueno, estamos viendo la posibilidad de llevar adelante algunos proyectos positivos. En la capilla funciona un aula radial para terminar la escuela primaria, para jóvenes y adultos. Y ahora estamos propiciando la posibilidad de que haya una escuela para el barrio, que no existe. Así que, bueno, estamos en ese trabajo para mejorar todo. Y me decías que tenés un programa en la radio. Tengo un programa de radio, ahora voy para allá. ¿Y dónde es? En Del Plata Rosario, de los martes y jueves, de 20 a 22, en la 107.5. Martes y jueves, de 20 a 22, en Del Plata Rosario. El programa se llama De Igual a Igual. Ajá. ¿Y cuánto hace que estás con esto? Ese programa ya tiene, en estos días cumplimos nueve años. Nosotros empezamos en Aire Libre, pasamos por Radio Universidad y ahora estamos en Del Plata. ¿Y vos, a esta altura del partido, en tu vida, con toda esta experiencia, cómo te estás sintiendo respecto a tu propio desarrollo personal? Yo siempre aprendiendo, digamos. Inclusive tratando de trabajar con criterios de participación en la comunidad, que la gente sienta, digamos, la confianza de asumir responsabilidades, de construir entre todos. A veces eso es un poco más lento. Pero yo me siento muy contento y contenido también dentro de la comunidad, donde hay dificultades y todo, pero yo estoy muy bien. Inclusive, bueno, esto de la radio a mí me ha permitido también proyectarme hacia la comunidad de una manera muy valiosa. La gente hace mucho por reconociendo, digamos, el espacio y la palabra, y devolviendo también, a mí me hace muy feliz. Eso me hace sentir muy bien. Bueno, yo me alegro de verte invitado y ojalá podamos seguir charlando tanto aquí como en otro ámbito muy nutritivo, esto que comentás. te agradezco muchísimo. Igualmente. Y bueno, y nos estamos despidiendo también hasta la próxima, agradeciendo la compañía de ustedes y recordándoles que en el 421-2302, las 24 horas del día, siempre hay una oreja que puede escuchar para orientar, para asesorar, para dar alguna opinión respecto a la problemática que a ustedes les pueda interesar. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!